Cerros desgajados, comunidades sepultadas, viviendas destruidas y pérdidas en vidas humanas son el resultado de las lluvias continuas en El Salvador. Estaba un gran tronco, casi 3 metros tenía, grande y grueso. Y nosotros como vivíamos, estábamos más arriba, vimos que se estaban inundando las casas. Y mi hermano ya vino aquí a ayudarle. En la carretera hacia Ilopango, uno de los municipios afectados de la ciudad capital, familias abandonan sus hogares buscando refugio. El fenómeno, que afecta a miles de personas, es insólito en el país. La precipitación alcanzó 355 milímetros en 24 horas. Para que tengan una comparación, durante el huracán Están, en el 2005, en 5 días tuvimos 400 milímetros. Entonces, de hecho, fue un fenómeno muchísimo más intenso en esta ocasión. La zona destruida se encuentra a las orillas del lago de Ilopango y está cerca en nacimientos de agua y ríos. Miles de familias pobres asentaron aquí, años atrás, con el fin de buscar una casa donde habitar ante la falta de vivienda. Cuando se vino el derrumbe del cerro de allá arriba, allí fue donde se vinieron palos, peñas y todo, porque el turismo está lleno, 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 y las casitas de allá de la calle, toditas se llenaron. El bus quedó soterrado. Ante la catástrofe, el gobierno de El Salvador declara emergencia nacional e implementa operativos generales, donde participan todas sus instituciones, en coordinación con alcaldías y organizaciones civiles. Ricardo Martínez, Telesur, Ilopango, San Salvador.